Buenas noches amigos de Celaya Celaya, en esta ocasión yo les quiero mostrar una breve entrevista que nos concedió el licenciado José Agustín Márquez, él es archivista del estado de Colima, bueno de alguna forma él nos ayudó o nos proporcionó los accesos para poder ingresar a uno de los túneles que existen en el estado de Colima, igual fue el contacto para poder ingresar a una bóveda que fue descubierta en lo que es el Palacio Municipal del estado de Colima, ya posterior les mostraré lo que son los videos, pero en esta entrevista yo les quiero mostrar una construcción que fue subterránea, que fue encontrada en lo que hoy actualmente es el archivo municipal o histórico de lo que es el estado de Colima, lo que más me sorprendió fue que cuando ellos encontraron esta construcción subterránea, en ningún momento la taparon, la llenaron de escombro, como ha sucedido aquí en algunas construcciones que se han encontrado, pues en Celaya Guanajuato, en el centro, en las orillas, bueno, a lo que yo voy es que se puede lograr y se puede llevar un rescate histórico para hacerlo de alguna forma turístico, yo si les quiero, se los quiero mostrar como un ejemplo real de lo que se puede hacer y de lo que no hemos podido lograr aquí en lo que es Celaya Guanajuato, bueno, ya más adelante les mostraré o les presentaré el ingreso que tuvimos a la bóveda de la presidencia municipal de Colima, fue algo pues, ahora sí, una experiencia única, nunca pensé que me iban a poder dar ese acceso y más las autoridades municipales de un estado, entonces yo no sé por qué aquí en lo que es Celaya Guanajuato, las autoridades no le han puesto o no le han dedicado tiempo para llevar a cabo estas exploraciones de estos túneles o construcciones subterráneas, yo los invito a que veamos esta breve entrevista y ya posterior les mostraré ahora sí que unas exploraciones que hemos hecho aquí en algunos túneles de Celaya, pero sí quiero dejar muy claro este ejemplo que lo que podemos lograr aquí en el momento que nosotros encontremos alguna construcción, podemos buscar su historia, a lo mejor llegar a un dictamen del INAS y es un lugar de acceso público, lógico que cuando es un lugar privado, pues la gente tiene miedo a que le quiten su terreno, su casa, y pues es lo que no, de alguna forma no nos hemos puesto de acuerdo o las autoridades no han querido poner manos a la obra, para poder expropiar una propiedad pues tendrían que expropiar yo creo que Media Celaya, porque Media Celaya en especial lo que es el centro, el centro histórico está lleno de túneles, entonces pues sería algo complicado o difícil que nuestras autoridades les quitaran todas sus casas por donde pasa un túnel, bueno les dejo o los dejo para que puedan ver esta breve entrevista y el trabajo de conservación que hicieron en el estado de Colima, es una construcción que en la parte de arriba se construyó un pequeño auditorio para hacer ciertas exposiciones y le hicieron su espacio y le pusieron también una parte de un vidrio, una ventana arqueológica para que se pueda de alguna forma ver esta construcción, bueno de alguna forma a nosotros nos dieron ese privilegio de abrirnos ese espacio y de abrirnos esa ventana arqueológica para poder meter la cámara que yo llevaba en ese momento, bueno espero que disfruten esta breve entrevista y pues estamos en una exploración más de los túneles de Celaya y bueno, buenas noches. Gracias. 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 Nosotros decimos que esto es parte de Marcos Sabraño, no tenemos un análisis, un documento de estudio, porque nosotros no somos arqueólogos, pero los arqueólogos, vino el INAH y demás, pues tienen sus hipótesis edad, hay varias. ¿Es una abovedada? Estaba abovedada, precisamente como bóveda catalana, como en cúpula, como curviado, no era una superficie plana. Y bueno, tiene sus peculiaridades, pues en el sentido de que está bien hecha, y por los ladrillos podemos saber que es posterior al siglo XVI y XVII, bueno, a mediante del siglo XVII llegaron los primeros, el primer obrador aquí a Colima. ¿Y esta qué es? ¿Cómo la catalogaron ustedes, José? ¿Como una bóveda o como...? Parece que dijeron que era depósito de agua, pero... ¿Como una especie de aljibre? ¿Mande? ¿Especie aljibre o...? Sí, una especie de aljibre, pero bueno, esa es una hipótesis, porque si te fijas, pues los nichos, ¿verdad?, tuvieron algún propósito, ¿verdad?, que obviamente no tiene nada que ver con este, repósito de agua. Este, tampoco puede ser cisterna o, ¿cómo le dicen? O refrigerado. O refrigerado. O refrigerado. O refrigerado. O refrigerado. Porque por acá tiene un turbo, ¿verdad?, por este lado, y entonces le echan agua, y en lugar de regresarse, como fuera la función de una fosa acéptica, el agua se va. O sea, no recibía agua, ¿verdad?, porque era una fosa. ¿El sistema que tienen es para mantener la humedad? ¿Cuál? O ese sistema, ese sistema, ese tubo, o es que...? Para quitarle la humedad, porque mira, se empaña. Es un extractor. Entonces, pues, le hemos buscado, este, solución, ¿verdad?, porque le abrieron unas ventilas, ¿verdad?, para que circulara el aire, pero los cristales se siguen caminando. Entonces, pues, así, este, ahora sí que para investigaciones e investigadores especiales, ¿verdad?, este, mirad, mirad. ¿Qué? En las partes, en las partes de la, de la... En esos huequitos, ¿qué, eh?, ¿qué encontraron, José? No, no sé. Había vasijas, y las vasijas contenían huesos. Pero, según el NINA, los huesos eran ni animados. Según el NINA, vamos a hablar, ¿no? Ahí, en principio, cuando se dice, yo, yo te puedo platicar lo que yo he dicho, yo he dicho, que yo he dicho, que se sabe que no eran los huesos. Y, a ver, después, cuando se intervino, se hizo una intervención por parte de la NINA, y ya dictaminaron ellos, y incluso por aquí había una explicación, ¿verdad?, una crónica y demás, pero... Ustedes pueden escuchar al licenciado José Agustín, lo que fue encontrado en esta construcción subterránea, que fueron, este, pequeños jarrones, que en su interior contenían huesos, al parecer, este, nos comenta que eran huesos de animales. Esos pequeños jarrones, pues, fueron encontrados en lo que son estas cavidades, o forma de nichos, que se encuentran en el interior de esta construcción subterránea. Cabe mencionar también el estado de conservación de esta estructura subterránea. Al igual, bueno, pues, fue adaptado un sistema de ventilación o de extracción de humedad. A la par, pues, podemos ver lo que es esta ventana arqueológica, que nos sirve para ver el interior de esta bóveda. No había continuidad, José, este... No, hasta que llegara. Esa grava, ¿allí estaba o la echaron ya...? No, la echaron porque era la pura tierra. Era, era de tierra. Eh... Perfecto. No, pues, te agradezco, José. Sí, mira, pues, cómo tiene ahí los ladrillos, ¿verdad? Con los ladrillos se puede fechar la construcción, ¿verdad? Y se puede saber... Además, estaba oculta, ¿verdad? O sea, es un elemento... Eh... Eh... ¿Cómo te diré? Un... Definitorio, ¿verdad? Cuando las cosas tienen una función doméstica, no se ocultan, ¿verdad? Al contrario... Así es. Están a la vista porque es... Es de... Es de... Es de su utilización práctica, su sentido práctico... Es que tiene que estar a la vista. Sin embargo, esto estaba oculto. Estaba a metro y medio sobre el nivel del suelo. Del suelo. O sea, muy oculto. ¿Verdad? Además estaba herméticamente cerrado A diferencia de la del ayuntamiento La del ayuntamiento si tenía tapa Si Edaldo, es por la humedad Bueno pues amigos de Celaya Celaya Nos encontramos aquí con el compañero José Que nos ha dado la apertura aquí en el estado de Colima Para hacer una revisión de los túneles que existen aquí en el estado Pues es maravilloso y sorprendente encontrar este tipo de construcciones Hechas para alguna finalidad o algún propósito Ya por ahí lo escuchamos en el video Lo que nos comentó que encontraron en este lugar Ya posterior vimos un video Donde tenemos un túnel cerca de esta área Pero habría que definir las etapas constructivas Y el propósito para lo cual fueron hechas Bueno este es un reportaje para Celaya y Colima Agradeciendo a José por toda la apertura que nos ha dado En el estado de Colima Gracias Gracias por ver el video